Este es un robot diseñado para los EODs en Colombia, o sea, los grupos antiexplosivos del Ejército Nacional, de todas las fuerzas militares, de las organizaciones de minado. Y cumple dos funciones fundamentales, y es el reconocimiento del artefacto explosivo y el ataque al artefacto explosivo, con una particularidad que no debemos detonar la bomba como tal, sino los iniciadores de la bomba. Tiene cinco cámaras, tiene una antena de protección de la información del robot, aunque prendan inhibidores, el robot continúa avanzando. Eso es un elemento bien interesante. Tiene un Wi-Fi, pero si llegado al caso, se acaba el Wi-Fi, tenemos el cable de fibra óptica. Las necesidades surgen inicialmente de nosotros los heridos por mina, donde le entregamos toda la información a los ingenieros para proteger la vida del explosivista, del detectorista, del soldado nuestro, para que no se vuelen sus piernas y pueda tener una seguridad de impacto frente a las comunidades también, que es no generar ninguna detonación. Ministerio de Defensa Nacional Trabajamos por una democracia segura GC, Grupo Social y Empresarial de la Defensa Expo Defensa 2021 Seguridad para la reactivación GC, Grupo Social y Empresarial de la Defensa GC, Grupo Social y Empresarial de la Defensa